La localidad turística de Puerto del Carmen en Lanzarote fue el escenario del cuarto Océan Lava Lanzarote Triatlón, prueba que este año era valedera para el Campeonato de Canarias de Triatlón de larga distancia. 439 triatletas tomaron la salida para afrontar el segmento de la natación que se desarrolló en Playa Grande, los kilómetros en bicicleta que discurrieron por la zona volcánica de La Queria y la carrera a pie que se desarrolló en la avenida de las playas de Puerto del Carmen. Creo que la competición de Lanzarote aquí con el Océan Lava es un gran exponente de lo que es el triatlón de media y larga distancia. La isla de Lanzarote ha tenido siempre mucha tradición en este tipo de competiciones y creemos que es una apuesta de futuro el hecho de asentar esta competición para el futuro y que el año que viene podremos tener aquí un gran Campeonato de España de triatlón de larga distancia. Hay varios factores que se pueden unir, uno de ellos el principal es la importancia del turismo y de atraer gente a Lanzarote, eso va vinculado a nuestro deporte al triatlón. Pero hay un factor muy importante y es que al final haya elementos significativos que identifiquen las competiciones de triatlón y los parajes de Lanzarote son excepcionales y de verdad yo hoy que he estado en el ciclismo hacía 10 años que no venía a Lanzarote pero he disfrutado porque he visto un circuito de triatlón de verdad y un circuito que se identifica claramente con Lanzarote. Los participantes de la media distancia tuvieron que afrontar un recorrido de 1,9 kilómetros a nado, 90 kilómetros de bicicleta para concluir con 21 kilómetros de carrera a pie. La subida a FEMES con desniveles del 21% fue una de las zonas más duras por las que tuvieron que pasar los triatletas del Océan Lava. En realidad es todo el día muy bonito y es una alegría organizar este evento. Principalmente gracias a la organización, a los voluntarios y a todas las patrocinadoras, los capítulos de Lanzarote y Chías y los anunciamientos que ayudan en este respecto. El viento era la principal preocupación de los triatletas pero en esta ocasión no fue un problema ya que el día amaneció con unas condiciones climatológicas excelentes para la práctica del triatlón. Más de 200 triatletas tomaron la salida en la denominada cuarta distancia, compuesta por un recorrido de 0,95 kilómetros a lado, 45 kilómetros en bicicleta y 10 kilómetros de carrera a pie. En la categoría masculina el triunfo fue para Bob Haller y en la categoría femenina la canaria Patricia Díaz volvió a repetir el triunfo dominando la prueba. El belga marino Vanonacker partía como principal favorito para alzarse con el triunfo final de la prueba y no defraudó, dominó el Océan Lava de principio a fin. Tras salir del agua en primer lugar mantuvo una lucha con Johan Ackerman durante gran parte del recorrido en bicicleta. Fue en el tramo final cuando el belga comenzó a marcar las primeras diferencias. Realizaba la transición de la bicicleta a la carrera a pie con algo más de un minuto de ventaja. Marino Vanonacker cruzaba la línea de meta en primer lugar con un tiempo de 4 horas 22 minutos y 35 segundos. El segundo puesto de la general fue para Perú Alfaro, quien aprovechó la carrera a pie para asaltar el segundo puesto del podio. La tercera plaza de la general fue para el alemán Johan Ackerman. Hoy hemos podido tener el campeonato de Canarias de Triathlon Cross. Creo que ha sido una prueba bastante interesante, con una ejecución y una realización por parte de la organización que roza la perfección. Creemos que es una buena piedra de toque a la hora de que nos sirva para la organización del año que viene del campeonato de España de triathlon de larga distancia. Estamos muy contentos de cómo se ha desarrollado todo. En la categoría femenina la victoria fue para la danesa Maya Stage, triatleta que repitió el triunfo de la pasada edición. Esta cuarta edición del Ocean La Balancer de triatlón era valedera para el campeonato de Canarias de triatlón de larga distancia y puntuable para la Copa Fecantri de larga distancia. Raico Marrero cruzó la línea de meta en primer lugar con un tiempo de 4 horas y 35 minutos y se proclamaba como nuevo campeón de Canarias de triatlón de larga distancia. El subcampeonato fue para el conejero Miguel Ángel Duque y tercero en la línea de meta fue Paul Santos. Salí bastante retrasado, en bici no tuve de los mejores días tampoco e intentaba aguantar ahí que no se me escapasen mucho los delantes y corriendo sí que me encontré bien, he aprovechado, he tirado, he corrido bastante bien y al final muy contento, primer canario, ganó la copa también. En la categoría femenina el triunfo fue para la lanzaroteña Tamar González, quien completaba el recorrido con un tiempo de 5 horas, 39 minutos y 27 segundos. Yo venía a quedar campeona de Canarias, me quedaba con la espinita de haberme probado porque creo que llegaba en un buen estado de forma y quería intentar estar más cerca de las de adelante, lo que pasa que llevaba dos días con antigripales, problemas de garganta, un poquito de fiebre y tampoco podía ser mala. Por cuarto año, Puerto del Carmen volvió a convertirse en cita obligada para los amantes del triatlón y una muestra más de las numerosas posibilidades que ofrecen las islas para la práctica deportiva al aire libre.